Antes de empezar con este vídeo, me gustaría que pusierais aquí en los comentarios preguntas que os interesen de mí Porque próximamente haré un vídeo de respondiendo preguntas Vale, también quiero que veáis mi cacho trípode, ¿eh? La de los libros, ¿me la ha marcado? ¡Eh, eh! Yo soy Artavios y bienvenidos a un nuevo videazo Hoy he decidido crear una nueva serie que se va a llamar Humillando Haters De momento, como no tengo mucha gente que me siga, pues no tengo muchos haters Pero sí que he recuperado algunos comentarios de haters O sea que no me voy a devorar más y comencemos Vamos a empezar con el primero, que se llama MrDramoFile Like para más vídeos de mierda Pues ya sabéis, chavales, si queréis más mierda de vídeos que subo yo, dadme un like, tío, que mejor para mí, ¿sabes? En realidad esto se ha hecho una puta mierda de comentarios que me he hecho, o sea que me da igual ni la voy a hacer caso O sea, yo voy a seguir a subir dos mil vídeos, que es lo que me gusta Este chaval me ha puesto aquí media biblia, o sea que vamos a leerlo De Jamskes no comenta Tú chaval, eres un tonto, que flipas Primero no tienes pruebas de nada y segundo, tú no tienes ni idea Porque tú no tienes toda esa fama Como ellos, y si tú lo que tienes son ceros Así que si quieres ser igual o algo parecido a ellos Pues mejor caete a la boca porque... No sabes nada porque tú no viste esa experiencia Así que mejor caete a la boca y te va bien Pero tú, a ver, la primera cosa es que aprenda a poner putas comas y puntos Y es que casi me ahogo leyendo tu biblia, tío Me parece la verdad que una buena opinión Pero si quieres respetar un poquito la metalingüística Te da mejor a ti, o sea que te callas tú la boca Vale, este tío lo que tiene es envidia Porque yo la verdad es que estoy creciendo bastante rápido O sea que muchísimas gracias a todos los que os suscribís Y pues Itzmirko nos comenta No sé si reírme, llorar, cagarme en la puta madre Con ese pedazo de mierda Mej, like por los 200 bots y ojalá le metan un strike Por el puto copio de las canciones Lo primero, si tuviera copia en las canciones en ese vídeo Es que ya estarías strikeado Porque es que he puesto casi 15, 16 canciones Y si esas tuvieran copyright ¿En serio crees que no hubiera bloqueado el canal ya? A mí usar bots es que me ha parecido una cosa ridícula Porque básicamente es que no te ayudan a crecer nada, tío Es que flipo con la gente En el topstab Predator Style nos comenta En un vídeo que subí hace 3, 4 meses Que lo tendréis por aquí o por la otra parte Nos dice El peor baile del papo Viste en Youtube Ahora os lo pongo Es una mierda de baile del papu Iván González nos comenta la verdad es que un comentario bastante... Cago en tu puta madre Haces una mierda de vídeos Menos vídeos de niño rato y vete a estudiar ¡Gilipollas! Bueno, el gilipollas ese lo ha soltado así de gratis en plan Termina la frase y dice ¡Gilipollas! Bueno, por lo menos está puesto comas y puntos No como el otro, ¿sabes? Yo creo que esos dos son hermanos Y se han puesto de acuerdo para ponerme su biblia de mierda Pero uno es más listo que otro y pone comas y puntos Y el otro es un normal que no pone nada Bueno, pues estos 5 o 6 comentarios no sé cuándo han sido todos La verdad es que tampoco me cae mucho hate Pero me da igual Yo es que me fijo en las cosas buenas que tiene de subir vídeos a Youtube Que en unos cuantos años pues me veré aquí delante de las cámaras Pues ya tengo esa experiencia Y tú, si me insultas, pues eres un retrasado que no tiene vida social Es que ¿qué cojones haces en un canal tan pequeño Insultando a un chaval que está delante de una cámara aquí grabando Respondiendo a sus haters? Al contrario, si a alguien no le gusta, si pone eso Pues me da ideas para vídeos Muchas gracias a los haters que me han insultado Porque, mira, me han dado una idea para un vídeo Muchas gracias por estar aquí De verdad, os lo agradezco muchísimo Y si os suscribís y se lo compartís a vuestros amigos Os lo agradecería mucho ¡Hasta luego! ¡Pau!